En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Yesmin Cabrera. En el día de hoy yo quiero hablar acerca de un tema que me sensibiliza muchísimo, y es la crujía que están pasando los pacientes que requieren medicamentos de alto costo. Pacientes que tienen una enfermedad de baja prevalencia, o sea, enfermedades raras, enfermedades crónicas, terminales, catastróficas, pacientes renales, es lamentable que se haya hecho ese compromiso de darles esos medicamentos mensualmente, que estén en la red pública de salud y no se le haya cumplido. El gobierno alega algunos aspectos técnicos que parecen convincentes, sin embargo, esto es un asunto de vida o muerte. Las declaraciones, por ejemplo, del ministro de Salud Pública para justificar estas tardanzas van en torno a que tienen que cumplir procesos en la ley de compras y contrataciones para hacer el proceso transparente y no se pueden pasar esos procesos. Y al mismo tiempo de que se han aumentado el número de personas que forman parte de este programa, declaró que se ha aumentado a 10 mil, o sea, 10 mil más en los últimos dos años, 2021-2022, que son pacientes que estaban en la lista de espera desde el 2017. Este programa de medicamentos de alto costo tiene un costo al Estado de 8 mil millones de pesos, la misma cantidad que se le da al Ministerio de Salud Pública. Y entiendo que es un asunto que va en incremento, no en disminución, porque a medida de que avanzan los avances científicos, la medicina, pues avanza el tiempo de vida de cualquier persona, aunque la enfermedad sea catastrófica y aunque viva una mala calidad de vida en sus años restantes. Ya se anunció que se finalizó la adjudicación de 27 moléculas, eso fue a finales de junio y van a ir llegando entre julio y agosto y que se va a abrir un proceso, ya está abierto, de recepción de propuestas para una próxima adjudicación a finales de julio, que esto iría a finalizar, o sea, a completar los medicamentos faltantes para el segundo semestre de este año. Bueno, hay denuncias importantes en torno al tema, antes de ayer Rafael Sánchez Cárdenas, ex ministro de Salud Pública, hablaba de que muchos de esos medicamentos se están obteniendo por debajo de la mesa, pagando, y según él, él constató de que un dirigente peledista tuvo que pagar unos medicamentos para su hermano. Una denuncia muy seria, entiendo que aunque es el rol de la oposición, hacer oposición por el cargo que tuvo, creo que tiene calidad para hablar del tema y creo que tienen que hacerse las investigaciones adecuadas y de rigor en este caso. Pero entiendo que también hace falta voluntad política, porque, por ejemplo, el senador de la Fuerza del Pueblo, Autista Roja Gómez, él sometió una resolución y hablaba de que se le diera una dispensa en la ley de compras y contrataciones para hacer este proceso de una forma más expedita. En muchos sectores llaman a que esas compras se declaren de urgencia, de emergencia, como se hizo con el COVID, con los medicamentos y como se hace cuando hay huracanes, cuando hay fenómenos, terremotos, porque es un asunto de vida o muerte. Yo escuchaba la primera dama hace unas semanas hablar de que tenían que tener paciencia, pero ¿cómo tú le pides paciencia a una persona con una enfermedad catastrófica? O sea, el nivel de estrés que debe de tener, o sea, no solamente es un asunto físico de que se deteriora tu vida, de que puedes morir, sino también la angustia y la desesperación de no encontrar algunas de las moléculas. Fernando. Distrito Informativo.